El día de hoy el juego nos recibe con un regalito más Vamos a ver que es lo que nos trae esta vez Hoy nos trae una skin de Lego Cajita festiva Mira nada más, o sea tiene su versión de Lego Y su versión normal para el juego Ahora vamos a estar usando Todos esta skin en Lego Y aprovechando para ver la skin Les quiero contar que hace unos días Empecé a jugar con un amigo ¿Dónde estás wey? Ya viste wey, todo me sale todo azul wey Ajá, como que tienes que desbloquearlo Nos dimos cuenta que aparecimos en el mismo Mapa, pero en lugares muy 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 diferentes ¿No te salgo yo una bolita muy a la A tu izquierda? A mi izquierda si wey Pues vamos a tener que encontrarnos wey Yo estoy aquí y si yo me voy al máximo Ni siquiera me alcanza a ver su base Entonces acompáñenme a ver si es que puedo llegar Hasta su casa En el momento en que intenté acercarme hacia mi amigo Me di cuenta que para poder ir hacia él Teníamos que cruzar la zona de hielo Pero no tenía lo suficiente como para poder aguantar Las temperaturas Así que vamos a tener que ir a conseguir algo Que nos ayude para pasar por todo ese hielo Cara de mi pito, ven acá ¡No! 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 ¡Fucking shit! ¡No! Venimos y vemos que ya podemos ser los colgantes De fuego interior ¡Hostias, tío! Hacemos uno Y ahora sí, con estos collares Y los equipamos Véngase para acá, mi homie Vamos a ver que ya vamos a poder resistir el frío ¡Entonces ya podremos ir por Yahel! ¡Oh! ¡Por Yahel, tío!